...y que está buscando que pague las menores cantidades posibles el ciudadano. ¿Es cuánto, presidente? Diputado, presidente. Presidente, ¿me permite hacerle una pregunta a la oradora? No. Compañera diputada, ¿acepta usted la pregunta? No la acepta, diputada Citlaly. No tiene nada que contestar, qué pena. Contesto cuando yo quiero, diputada, no cuando usted me diga. Y majadera de pilón. Ruego a las señoras diputadas, mantengan el orden. Gracias.